El Gobierno de Aragón, ante la situación de la pandemia de coronavirus en la comunidad, decidió el miércoles elevar al nivel 2 la fase de emergencia del Plan de Protección Civil en previsión de que se puedan necesitar recursos no asignados como la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. En consecuencia, este jueves por la mañana se ha reunido en la sede del 112 Aragón el Centro de Coordinación Operativa Integrada, CECOPI. En el encuentro presidido por la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, también han participado, de forma presencial o telemática, la delegada del Gobierno en Aragón, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y lo que hemos abordado fundamentalmente son tres cosas, el control de salidas, entradas y salidas. Ayer hubo juntas de seguridad en las tres capitales de las tres provincias, donde se generaron unos protocolos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales. En segundo lugar, el cumplimiento precisamente a partir del lunes de esas medidas que afectan directamente la situación de alerta 3 que vamos a pasar toda la comunidad autónoma, que fundamentalmente tiene que ver con las medidas de seguridad y con el porcentaje de aforo. Y en tercer lugar, bueno, pues garantizar también que se cumplan los confinamientos en situaciones de cuarentena, de contagios. Y para eso, bueno, pues poner en marcha tanto el control de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como los servicios que los ayuntamientos, que los tres ayuntamientos disponen directamente para poder ayudar precisamente situaciones individuales que, bueno, pues que puedan vivir solos o que les sea más difícil garantizar ese aislamiento y que desde los servicios sociales puedan ayudarles precisamente para poder llevarles la compra o poder hacer cosas concretas y que garantice precisamente que no salgan de sus domicilios. Pérez ha señalado que la cooperación entre instituciones es fundamental. El próximo lunes se celebrará una nueva reunión telemática del CECOPI para analizar el funcionamiento del operativo hasta entonces y evaluar posibles mejoras. Por su parte, el alcalde de Calamocha y presidente de la Diputación Provincial de Teruel hizo el miércoles un llamamiento para que los aragoneses cumplan y hagan cumplir las normas para frenar la pandemia. Ha quedado bien claro que la difusión comunitaria se debe fundamentalmente a nivel social y familiar y que cabe resaltar, yo quiero resaltar, que sin la corresponsabilidad de todos no vamos a avanzar. Es decir, yo creo que tenemos que alzar la voz para que aquellas personas que no cumplen con estas normas, pues entre todos la sociedad, la sociedad turbolense, seamos quienes le digamos que esto no pueda ser así, que lo que hacen determinados sectores o determinadas familias los que incumplen las normas sanitarias perjudica a todos y que eso atenta contra la salud y contra la economía de todos los aragoneses. Rando añadió que la institución provincial colaborará en mantener informados a todos los ayuntamientos turolenses de las medidas que se tomen y que la Diputación seguirá poniendo los recursos posibles para ayudarles de acuerdo a la evolución de la pandemia. Ayer, el Gobierno de Aragón refirió 898 nuevos casos de coronavirus en Aragón, de los que 133 correspondían a la provincia de Teruel, tres de ellos a la zona básica de salud de Calamocha.